¡Hola, profe! ¡Dales para hacer una profe! ¡Profe! Nos juntamos en esta plaza, encontramos torcitos para todos y ya. ¡Yo fui a McDonald's! ¡Yo no fui para ellos! ¡No, señoras! ¡Yo fui a McDonald's! ¡Día del niño! ¡Yo el domingo fui a McDonald's! ¡Porque el día del niño es el sábado! Mejor hubiera ido el sábado, Darío. ¡No, que el sábado antes era el cine! ¡Ah, bueno! ¡Doble regalo, entonces! ¡Sí! Profa, yo crucé por la casa nada más. Profe, a mí me van a dar regalos y nos van a llevar con mi tío. ¡No, bueno! El sábado, el sábado que haya pastel. No, profe. ¡Bien, dichosa soy! ¡No, vamos a tener más al cine y a McDonald's y ya! Profe, nosotros lo vamos a hacer el viernes porque hay mucha gente el sábado y vamos a ir a Interplace y vamos a comer churrasco y que diga, vamos a ir a McDonald's y nos van a dar regalos. Profe, yo no sé, pero yo creo que fue el sábado que no sé qué estaba haciendo en el patio, pero se entró mi perriti y se cogió la pizza. Profe, estoy afuera de su casa. ¡Hola, profe! ¡Hola, chicos! ¿Y Marcia y Almina a dónde te llevaron cuando estabas conectada con el profe de su cea, de su natural? Profe, vamos a seguir con... Nos quedamos platicando. Bueno, chicos, vamos a irnos a Scratch y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, ¿ok? Ok. Yo ya pude actualizar un poquito. De todos modos, no se preocupen porque tenemos todavía también la próxima semana, ¿verdad? Ok, vamos a ver dónde tengo mi... Scratch. Ya estoy buscando mi Scratch. Ya estoy en mi Scratch. Vamos a ver... Sí, voy a abrir o subir. Lo que no me acuerda es dónde lo dejé. Yo también, profe. Aquí está. Preguntas. Ahí estamos. Ahí no sabíamos. Profe. Yo le puse a mi carpeta 33, 20, 92, 26. Me falta uno, profe. ¿Qué es? Preguntas. 33, 20, 22, 26. Estábamos con las preguntas ¿Verdad chicos? Y habíamos hecho Estas tres Y nos faltaban las respuestas Ahorita va a ser también Investigación para ustedes A ver, investiguen un poquito ¿Cuál es la cabecera de Quetzaltenango chicos? No tiene cabecera Quetzaltenango Quetzaltenango Exactamente la cabecera Yo puse otras Profe, no encuentro Donde lo guardé Quetzaltenango A ver, ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? Veinticuatro 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 Veinticuatro, veintitrés Veinticuatro, veintitrés Veintiocho mil millones Veinticuatro mil millones Dice que Guatemala Tiene veintidós departamentos Veintidós Veintidós Oh, yo gané Yo también dije que tenía veintidós departamentos Yo también Es que eran veintitrés Pero creo que Profe, ¿Cómo salen esas preguntas? Por lo de Isabel ¿Cómo salen esas preguntas? ¿Cómo qué? Entonces, ¿Cómo así? ¿Dónde salen eso? ¿Dónde salen eso? ¿Dónde salen eso? ¿Usted estuvo ayer en clases? No, es que me desconecté porque salí Entonces, ¿Tiene que ver la clase, nena? ¿Tienes que ver la clase porque no puedo regresar? O sea, solo por ti no puedo O sea, tienes que ver Si no pudiste entrar ayer Tienes que entrar a la clase Tienes que ver la clase Para ver cómo hicimos las preguntas Y cómo estamos haciendo las respuestas Nosotros llevamos adelantados ¿Ok? Profe, ya lo Ya estoy Ya puse mi carpeta Y no se puede Sería Tiene veintidós Departamentos ¿Ok? Y La tercera pregunta Dice ¿Cuál es el departamento más grande de Guatemala? Agregamos una respuesta Le damos más acá Ya sabemos ¿Y cómo hacemos? ¿Quién sabe? Fútbol ¿Petén? ¿Es Petén? ¿Verdad? Petén Petén ¿Petén? 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 No creo que sea Guatemala Yo tal vez pienso que sí es Petén Vamos a ver Petén 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 Profe, no encuentro mis archivos Profe, fíjese que a ti me estoy dando cuenta Y son veintiuno Veintidós El petén El petén El petén es el más grande Sí, pero el petén es más grande Y hasta ahí está el ¿Cómo se llama? El gran jaguar El tical El tical El tical ¿Dónde está el gran jaguar? Ahí lo llaman ¿Dónde está el tical El tical ¿Dónde está el tical Espérenme, vamos a ver A ver si no tiene razón ¿Cuántos? Profe, petén No, con el otro Profe, 33, 97, 96, 26 Veintidós ¿Qué? El gran jaguar El petén ¿Ok? Ahí estamos Profe, no encuentro mi archivo Papá, ahí no puedo hacer yo nada Porque si tú no sabes dónde dejaste tu archivo Menos yo, imagínate Profe, ¿dónde está archivos ahí? Ahí donde está guardar No te puedo ayudar ahí Darío Porque si tú no sabes dónde guardaste tu archivo Menos yo No puedo, no se puede Tienes que saber tú dónde guardas tus archivos Ok, vamos a continuar Y entonces ahí tenemos Nuestras preguntas Y nuestras respuestas ¿Ok? Profe, ¿me puede decir cómo puso lo que puso antes? Esto, las variables No te entiendo ¿Me puede decir cómo para poner eso de pregunta y respuesta? ¿Tú estuviste en clase ayer y eso ya lo hicimos ayer? Es aquí en variables Y las preguntas y respuestas es en crear una lista Es crear una lista Ok Ahora que ya terminamos acá de colocar las preguntas y las respuestas Yo ya puedo venir y puedo quitarlas de la pantalla Recordemos que no necesito Profe, ¿pero para todos los objetos o para un objeto? No, no lo entiendo ¿Para todos los objetos o solo para este objeto? Sí, sin entenderte O sea, si tú quieres saber para las preguntas y las respuestas son listas Y creamos dos listas Una que se llamaba preguntas y una que se llamaba respuestas Profe, ¿le dice para todos los objetos o solo para el objeto que dice Devin? ¿Que dice qué? Devin Pero es que no tiene nada que ver con el fondo de pantalla y con el presentador No tiene nada que ver Las preguntas y las respuestas son listas nada más Profe, ya sé que dice Adrián Es esto, miren ¿Donde dice para todos los objetos o solo para estos objetos? Sí, eso os digo, profe ¿Es que no hay más objetos? Dejo donde dice para todos los objetos que se va a ir Por eso, o sea, me refiero Me refiero a que ustedes dicen de este objeto No hay más objetos Solo hay uno Ahora, si ustedes quieren poner más objetos De todos modos, al que se lo tienen que programar Es a su presentador Pero yo no tengo más objetos Profe Antes que ingresara Yo le puse cosas Le puse más amigos a mi dinosaurio Pero así de fondo Usted quiera, pero de todos modos Al único que le tiene que programar Es a su presentador Porque su presentador es el que le está preguntando No, profe, pero yo le digo que yo los dibujé en el fondo Ah, no importa Igual no importa que tengan más objetos En mi caso solo tengo un objeto Si ustedes le pusieron más No hay problema Pero se tienen que acordar Que al que le tienen que programar las cosas Es a su presentador No a los otros Porque si no los que van a hablar Y a responder y demás Son los otros Y solo es un presentador Ok Bueno, entonces Vamos a venir Y entonces Ya voy a quitar las preguntas Y las respuestas de acá Porque no se deben de ver Entonces simple y sencillamente Me vengo aquí a donde las creé Que fueron las variables Y aquí donde dice crear lista Ahí están las dos listas Que ya creé Entonces simple y sencillamente Le doy click A donde está el chequecito Para que ya se quiten No significa de que las eliminé Ahí están Lo único que hace el chequecito Es hacer que se vean O no se vean Ok Y me falta Les dije yo Crear Una variable ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profesor Me falta crear una variable Entonces aquí Donde dice aquí arriba Crear una variable Voy a crear Voy a crear Una variable ¿Sí? ¿Qué variable voy a crear? Una que se llame Como la lista se llama Pregunta Y la pregunta tiene Tres preguntas Entonces le voy a poner Número de pregunta Entonces le voy a dar aquí Y le puedo dar Número de pregunta ¿Ok? Le pongo de acuerdo Y ya tengo Las tres cosas Que necesito Para poder ya Programarle A mi presentador Que haga Esas tres preguntas Y me permita a mí Responderlas ¿Ok? Aquí miren Número de preguntas Sale cero Yo no necesito Que esté ahí Entonces ya sabemos Que solo le doy click Aquí al chequecito Para que se quite de ahí No que se borre Solo se quita De aquí de la pantalla Ok Necesito que ustedes Hagan sus tres cosas Las dos listas La de preguntas La de respuestas Y lo de su variable ¿Qué preguntas van a ser? Las que ustedes quieran No importa Qué preguntas ¿Ok? Ustedes deciden La cosa es que no sean Las mismas Que las mías Hagan tres preguntas Diferentes ¿Ok? Y me las muestran Antes de quitarlas De las pantallas Me muestran Cuáles son Sus preguntas Y respuestas Miren Me las muestran Ustedes ¿Estamos? Sí, profe Porfa, chicos Sí, se lo puede Profe, lo puede poner Para tomar La captura Tina, pero no sé ¿De qué captura Vayas a tomar? Porque no Hemos programado Nada O sea, no hemos Programado Nada Están los mismos Están los mismos Bloques que estaban La vez pasada Yo creo que está Compartiendo la pantalla ¿Cómo? ¿Cómo? $n O ¿Cómo? ¿No? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Están los mismos ¿Sí? ¿No? ¿Sí? profe le puedo compartir pantalla para que miro en mis preguntas y sus respuestas compárteme qué color te gusta, qué dinosaurio, no tienen que ser preguntas con respuestas tienen que haber preguntas porque el problema está en que eso lo está haciendo con lo que le gusta a usted, vuélvalo a poner tienen que ser otras preguntas no, que no sea, que es que esas las respuestas son suyas, por ejemplo, qué color le gusta, déjelo ahí, Eduardo profe, una pregunta dígame no importa si el personaje es dibujado no, también lo puede dibujar si usted quiere ok, qué color te gusta, a usted le gusta el azul, el dinosaurio que te gusta, el tírex, a usted le gusta el tírex, qué comida es tu favorita, petén, ahí se equivocó entonces tienen, chicos, tienen que ser tienen que ser preguntas sí, que no sean que no sean de sus gustos ni respuestas suyas, tienen que ser así como por ejemplo hice con Guatemala ustedes pueden hacer otras preguntas por ejemplo ¿cuál es el mejor lugar turístico de Quetzaltenango? o ¿cuántos restaurantes hay en Quetzaltenango? o pueden preguntar ¿cuál es la cabecera de Guatemala? o así, cosas así, pero no las mismas tres mías y no preguntas respecto a sus gustos ni nada por el estilo ¿ok? ¿estamos? dígame Crisbel que necesitaba ¿qué dice ahí? ¿cuánto es cinco más ¿qué? cinco más tres, no, cinco más ¿qué? ah, cinco más cinco, diez, ¿cuáles son los colores de qué? ¿en qué planeta vives? ah, esas preguntas están buenas, un poco blanco y azul ¿puedo compartir pantalla? ahí estamos, sí puedes compartir ¿profe puede compartir usted pantalla? no sé, no sé qué quieres ver pero no hemos modificado absolutamente nada solo hicimos las dos listas más la variable ¿profe, yo ya, yo ya terminé y ya hice las dos listas y también la variable le puedo mostrar ¿profe, le puedo mostrar el mío? claro ¿profe, le puedo, le puedo mostrar el mío? dice, ¿cómo se llama mi hermana? no, no, es que no pueden ser insisto, chicos, pónganme atención, no, no las preguntas no pueden ser respecto a mí o a la persona de ustedes, ¿sí? o sea, no son preguntas hacia ustedes de las cosas de ustedes ¿profe, le puedo compartir pantalla? entonces no pueden preguntar ni que cuántos años tengo, ni qué estatura tengo, ni cuánto peso, ni cuántas hermanas, ni cómo se llama mi mamá, nada de eso tienen que preguntar cosas de afuera preguntas normales, ¿ok? ¿profe, puedo mostrar el mío? sí, Darío ¿está, profe, mire? ¿y eso está? ¿cómo está? ¿este ya está en las cinco? ya, profe, mire ¿dónde están las listas? eso no lo vi, profe pero si es lo que acabamos de hacer, Darío ¿y cuál, profe? las listas que hicimos, las hicimos las acabamos de terminar hoy, ayer usted estuvo en clase ¿cuál de peso? sí, profe profe, mire el mío, no sé si está bien ahí le faltan las listas, Darío ¿en dónde hay que hacer las listas? y la variable no se llama mi variable ¿alguien más va a enseñar, chicos? profe, Débora está mostrando y, profe, yo, mire, también le voy a enseñar es que no entiendo, mire, es que yo hice esto mire, le puedo compartir pantalla si quieres hacer siete preguntas pues es cosa tuya pero solo con tres es más que suficiente y todas son matemáticas y no tienen que ser todas matemáticas tienen que ser otras preguntas profe, es que, profe, me parece que estoy confundida porque no entiendo pero es que mis compañeros no me dejan los blogs ahí estamos a ver cuántos años y Débora, misma historia no se puede preguntas que sean hacia ti ¿ok? chicos, no se puede preguntar ni cuántos años tengo ni de qué color son mis ojos ni cuántos dientes tengo ni cómo tengo el cabello ni quiénes son no, tienen que ser preguntas como las que yo hice preguntas de cultura general ¿ya? profe lo puedo compartir en pantalla es que no he terminado pero le puedo mostrar algo ¿sí? sí, de la serie mire, es que yo vi que usted puso algo como de decir digamos respuesta y pregunta pero no me aparece la respuesta sin pregunta después eso de ello lo que le recomiendo a usted es que miren las clases ¿ok? ok pero está bien creo que es pero él está haciendo en crear bloques por eso no sé cuántas veces creo que usted ha faltado varias veces y siempre le digo si usted falta mire la clase ¿alguien más? ¿alguien más? profe comparta pantalla papá no sé qué quieres ver porque no he hecho nada creo que una pregunta dígame solo debe de ser un personaje como usted quiera lo único que debe de definir quién va a ser el que habla su presentador y los demás solo deben de estar ahí porque las preguntas las tiene que hacer solo uno de los personajes no todos mire por ejemplo aquí ve cómo te llamas él es y si yo hubiera querido tener otro personaje pues hubiera puesto otro personaje pero ese personaje solo hubiera estado ahí si quieres le puedes poner algún diálogo pero las preguntas y darte la bienvenida y todo solo lo puede hacer tu presentador ¿qué le gusta a tu hermana? no tampoco ¿de qué color aquí puede ser? ¿de qué color es tu planeta? no ¿de qué color es el planeta Tierra? sería la pregunta ¿cuánto es 5 menos 10? sería menos 5 está mal formulada la pregunta si la respuesta es 5 tendría que ser 10 menos 5 ¿ok? entonces hay que cambiar ahí hay que seguir cambiando ¿qué le gusta a tu hermana? tampoco es una pregunta así que debe de ir una pregunta puede ser cuántos municipios tiene Quetzaltenango o sea piensen en preguntas no sé quién me mostró ahí preguntó ¿de qué color es la bandera de Guatemala? y la respuesta era azul y blanco o sea preguntas así no sé quién sea Iván no creo que sea Iván yo creo que es Scarlett Iván Ramírez Esadara Esadara Sí Díganme Adara Ay ya ya no sé porque levanté mi mano Ok recuerden chicos por favor preguntas esa pregunta de Eduardo estaba bien solo que era ¿de qué color es el planeta Tierra? ¿verdad? o por ejemplo pueden preguntar cuántos días tiene un año o cuántos días tiene un mes o cuántas horas tiene o cuántas horas tiene un día o minutos preguntas así pero no de nada de qué color es esto que me gusta o mi hermana o mi hermana o mi mamá ¿Pueden compartir pantalla por favor? ¿Pueden compartir pantalla por favor? Chicos no sé qué quieren ver en mi pantalla porque no tengo nada hecho ahí esto lo hicimos el primer día no lo hicimos otra no hemos avanzado en nada de eso sino que avanzamos en crear las listas bueno chicos ok ya están creadas mis listas y ya está creada mi variable para que yo le pueda programar a Devin que pueda hacer las tres preguntas y yo pueda dar las respuestas ¿ok? y eso lo hacemos mañana si no terminamos una pregunta ¿dónde encontré ese preguntar? ¿cuál? en sensores bueno chicos mañana profe ya terminé ahora sí ya lo hice bien miren me lo enseñas mañana ok profe adiós 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 que lo hicimos la